¡Suscríbete! 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 Que me amas, que me amas Una luz incandescente Y me hiciera tanta y tanta soledad Sueña, sueña que tu amor cambió mi vida Sueño, mi inventario, sueño que eres mi dueño Sueño, mi fantasía, sueño que es alegría Sueño, mi inventario, sueño que eres mi dueño Sueño, mi fantasía, sueño que tu amor cambió mi vida Sueño, mi fantasía, sueño que eres mi dueño